Vamos a comenzar rápidamente esta Lucer Final 3 de 5, recordemos esto es 3, 2, 5, 3 de 5 Pitos de palustina, mándame ¿Qué? Ya, que te la ves a la verga No, 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 Iván, saquete a la verga Ay, hazte pa' allá, wey, pa' aquí, wey No, ya, puta aquí, wey Ya, pues es que Iván, a veces uno se la pela, wey Y esta vez es que tú, wey Está empezando a pelarte Bueno, primero empezando bastante bien, 0% Pero un Java 7.0% Mar dice No sé quién es, wey Los dos son rojos, wey Y ahora es el del escudo azul, wey Ah, ok, ok Pero no te vas a acordar de eso cuando estén contigo, así No, den el vestido vino, Mar, ¿no? Wey, los dos son del mismo color los vestidos, wey Eso, wey No, a ver, mira, ese escudo es del mismo color que el puto vestido Entonces, Palutena le pega a Palutena No, pues ahí me avisa quién gana Lo voy a decir, lo voy a ver por porcentajes, wey Mar, la verdad es que agarrando ya un poco más de confianza Empezó un poco mal Pero pues, vamos a ver quién va a ser el que tome la primera stock Siento que eso es lo que Lo que va a decidir el paso de este pinche juego No sé quién agarro a quién Backthrow Sí, Palutena está fuera del escenario Y la otra Palutena está dentro del escenario Se la llevan chido DASH ATK de palo a palo POTIFY 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 DASH ATK de PINEDA Sí DASH ATK de PINEDA DASH ATK de PINEDA Y le quita la primera stocka mal Me gustaría decir que esto está divertido, pero la neta no Sí, la neta está un poco aburrido, verdad Ve, NER, ANER No, pero es que, güey, o sea, hay de personas a por eso Siento que un hito de Snakes está más chido, güey Porque todo está explotando, güey En su caso, al menos, está ahí bien chido, güey Pero aquí sí es un poco de mamadas Grab, Backthrow Ahí se está desesperando un poquito, Omar Sí Sí, el Oxfamash fue muy útil, la neta Hay de querer buscar algún backer, backthrow Pero ahí los dos buscando el backer Fera Explosive Flame de parte de PINEDA No siga algo bueno Y Oso se lleva la segunda stock de Mar Ahí está buena Ya, al fin Mar logra sellar esa primera stock de PINEDA Con un backer, creo que fue Y aquí es cuando van a comenzar ¿Quién va a ser el primero que conecte un NERD? Y probablemente sea PINEDA PINEDA se lleva uno ¿PINEDA es la oportunidad? Ah, no, ese es Mar De darle un consejo a Markel en este hito del palito Que... Puta, no sé, güey Espere, güey Que más bien juegue a castigar a PINEDA Y... Que cambie de color, cabrón Sí, eso estaría muy bien Sí, ahorita lo haría que sí le cambien de color, güey Pero, ¿cambiaría de personaje? ¿A Wolf? ¿Qué? ¡Oh, la verga! Oye, que saques un POU Fox, güey Por favor, güey O sea, güey, te juro que lo vas a ganar Yo sé que lo vas a ganar El macho lo gana, güey Fox, güey Sí, sí lo gana, güey El de Wolf sí, güey Pero... Fox gana el macho, güey Saca un POU, nada más... Nada más para sacarlo de pedo Para sacar de pedo a PINEDA, güey Tú sabes que lo vas a sacar de pedo Ya, POU, lo ganas y cánceré No, no vas a perder, güey Te la empezó a voltear, güey Te la empezó a voltear, güey Por eso, güey Saca, saca los dedos, güey Un 130% Ve a decirle algo más Güey, ¿pueden cambiar de color a algunos de ustedes? Porque los dos son rojos, güey Se ven casi iguales Bueno, Luster Final 1-0 a favor de Héctor Pineda Ah, ya llegó este imbécil Ya nos pusimos a chupar a gusto Agustín De hueva, güey Ahorita vas a ver por qué Ve, güey Una es morada y una es morado más claro, güey Y regresamos al dito donde no sabes quién es quién Pineda dice, güey, una es roja y una es café, güey Obviamente hay una diferencia Y pues, chance Pero yo no veo una diferencia O sea, sí veo que es un poco más oscuro la de Mar, güey Pero cuando hay vergazos, no sé cuál es más oscura, güey Bueno, yo creo que... Bueno, le acabo de decir a Mar... Es un consejo que busca un poquito más despacio O sea, Pineda se lo está comiendo porque su estilo de juego es muy rápido Entonces Mar es un consejo que es tranquilo Pero sí, no lo está aprovechando, le está costando entrar Sí, como que el juego de Mar es más poderoso en el neutral Recordemos que Mar era Main Ryu en el FH4 Sí, exacto Siento que Mar lo que debería de buscar es en vez de que si lo están haciendo combo o cosas así En vez de responder con un ataque a ver si pega Es... Empiezas a hacer combos y no te sobre extiendas Sí, si acaba tu combo, resete el botón Exactamente Pero por... Es lo que deben de estar jugando Tenemos ahí un mes rápidamente de Mar Vamos a buscar el echaro Y... ¡Uff! Qué ríes, güey Qué ríes, amigo Eso es paciencia, güey No, es que... Paciencia, güey ¿Paciencia? ¿Quién? ¿Quién? ¡Ja, ja, ja! ¿Quién? ¿Quién? ¿Alguien te gusta un problema? Sí ¿Quién? 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 No hay pedo, seguimos aquí Estamos como pelcón Sí, está jugando mucho más presente ¿Sabes qué? Está esperando A ver, comentar No se está apresurando de dash, ataque, cosas así Y se acerca y pone escudo Y me está buscando cómo está haciendo Esperando las reacciones de Pineda Vimos este neutral de Pineda, Mar se alejó Y respondió rápido con un backer Y recetamos de otra No hay pedo Ahí los dos buscan el backer Sí, los dos buscan el backer Sí, ya sé No le da más o menos el dedí cual es man Yo creo que por el estilo de juego no más Sí, en Instagram, backthrow Backthrow, sí Spotify, ah no El autorreptico Me está buscando cómo está haciendo Smart Se mantiene escudo Entonces aguanta a final muy inquieto, Pineda Dash attack, no consiguió nada todavía en Spotify, pero Spotify eres un petejo y Dash attack Pineda todavía no, pero Mar todavía tiene una stock completa de ventaja y está jugando muy bien, eso vi, muy bien el bar de Pineda Dash attack ya se le va, pero Mar está a un buen hit, ese hit, ese va a quedar para llevarse esa segunda stock hay que jugar un poquito más paciente, que no se la renuncie a Pineda, porque Pineda se adapta muy muy rápido a lo que la dejó si exacto, no se va a confiar Mar, no va a decir sabes qué, voy yo muy muy adelante entonces ya voy a hacer cosas pendejas y listo tiene que ser más tranquilo ahí, no entró ese rey y muy bien, me gustó que se alejó Mar pero ahí vamos lentamente, hacer de parte de Pineda buen nerd de parte de Mar, hace a Fer, uy buen nerd, vaquera open vaquera open, está muy bien, otro vaquera es lo que te digo, no tanto de sobrexteter los cómodos, si ya no es true, ya, o sea tranquilízate, respetá el otro, porque como decimos Mar, tiene un brutal culo, ¿no? y cuando empieza a hacer esas cosas, empieza a dachear directo contra Pineda, es cuando lo castiga muy rápido sí, claro, yo estoy de acuerdo con eso, pero, pues bueno, ah, iba a decir que Mar no es cualquier jugador, pero se acabó, bueno, se acaba de subir, vamos a ver, ¿cómo le hace? 4 y Fer, 52% de su juego, y vemos como ya casi, casi, casi igual al juego, a 12% nada más de distancia y, ¿sabes qué? Mar más tranquilo, tomando ese espacio yo creo que me di cuenta, de las veces, de juego a la capa del canal, es que tiene demasiado ventaja, el side beat, es que tiene demasiado ventaja, el side beat ah, sí, usted tiene que, uno desesperar al otro, para que haga el side beat, para aprovechar que el chico, 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 el chico de parte de Mar, Mar todavía esto no se termina, todavía se lo puede llevar con cualquier smash attack, se lo puede llevar, pero eso es lo difícil, no hemos visto casi, casi ningún smash attack pero bien, pueden ver de parte de Mar, sacando a Pineda del escenario, que va a ser un solo per de Pineda, que buena opción buena opción de Pineda, llevanse el segundo juego, 2 a 0, recordemos esto es 3 de 5, el ganador avanza a la Grand Finals, a enfrentarse contra Mane pero pues bueno, estamos listos para este tercer juego, no hay cambio de personaje, y vamos directamente creo que a Pokémon Stadium, otra vez, Palutena con otra Palutena, el club contra Mar, 3, 2, 1, y nos vamos realmente vemos este juego de spacing, Fer de Pineda no consigue el ganador, pero ya cambiaste de color, es negro ahora, ah, sí, ¿quién está en cambio? Pineda, ay, ahora sí ya me hizo caso, ya se confundió bueno si ya Pineda, 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 Jajaja, la pinche Pineda, Jajaja, la Palunegra Palutena, bueno Pineda, não Troas e Fer, clásico Free Combo bien, comienza NER de mar, y consiguiendo este spacing Explosiframe, auto redirect call, buena opción de parte de mar, no haciendo un poco de daño castigando este explosifín Pineda se lo conecto pero bueno ya de parte de Mar sacando a Pineda del escenario uff smash me gustan esas opciones la segunda vez que Mar hace eso tranquilo en la ledge, camina un poco para atrás y hace una opción y lo esta haciendo muy bien leyendo la opción de Pineda y castigandola y veamos como toma esta opción muy bien la tilt a Bakker muy bien dependida igualando el juego rápidamente 0% 0% cada quien y aquí va el cuarto, va el quinto bueno no fue el quinto fue un fer como el pendejo ese es el típico combo de Pokémon ya veo difícil yo creo que es probable que sea Palutena pero Chansey gana Palutena si esta jugando muy bien y la verdad es que Mar aún tiene una zona difícil ya 128% un buen banger de parte de Pineda asi bien centrado se lo va a llevar Mar buscando el edge top no lo consigue pero ya estamos de vuelta al escenario ambos palutenas y hijo explosifle mala decisión y down throw a su ferro creo que Mar esperaba un el back throw como es el back throw el esperado back throw al final dijo no sabes que era otro y pues le funciono pero pues bueno este es el momento de Mar para deshacerse de la stock de Pineda sin tomar bueno mas bien tomando el menos daño posible porque sin tomar daño es muy difícil sobre todo ya que entró dos nerds 23% el auto reticol Mar se sale de ahi rápidamente ferro no lo consigue buen back throw de parte de Mar sacando a Pineda del escenario explosifle es suficiente estamos buscando buen nerd de parte de Mar sacando a Pineda nuevamente pero estamos viendo menos de los dos estais guardeando mucho mas que nada estamos buscando el 2 frame con down throw digamos siento que estaria mejor podrías buscar el 2 frame con el nerd afuera del escenario no es tan mala opcion la verdad es difícil que te castiguen pero pues quien sabe que tal quien sabe mejor que yo como se puede apartar Mar ya buscando ese kill en 147 sobre Pineda pero Pineda consigue esa que Mar regresa a la leche es que donde se va que lo consigue Mar es que lleva la segunda stock de Pineda 56% sobre Mar esto todavia se puede hacer no es imposible de hecho tampoco esta tan dificil para como esta lo jugando explosifle muy buena opcion de decidirse ese normal getop consigue forward smash no lo consigue uff peligroso pero Mar no esta consiguiendo nada de daño y Pineda nada mas consigue poco a poco con 91% sobre Mar ya se esta peligrando down throw pero Mar ese diario esta haciendo mal si cuando ya se da un throw en ese porcentaje le va a hacer diario hacia afuera pero Mar no lo esta haciendo bien entonces ya haciendo 12% estoy casi seguro de que Pineda ya se va a llevar entonces pero pero no cantemos victoria todavia Pineda recibe un backer uff Pineda con su propio backer responde Mar va a regresar al escenario con que getop va a hacer el roll muy bien Pineda ya buscandose abajo tuvimos que estar acelerados hasta que Pineda esta mas debiera haber jugado todo el match exacto buen técnico de parte Pineda evitando es que Dash Attack no consigue nada mas banquer de Mar consiguiendo nada mas lentamente porcentaje que vamos que vamos a ver y Dash Attack se lleva el Pineda 3 a 0 Mar felicidades por ese tercer lugar